¡Muy bienvenidos a todos, chavales! Bienvenidos una vez más a mi canal y bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo de Red Dead Redemption 2, chavales, en el que en este vídeo vengo a traeros otra localización de armas gratis y, bueno, secretas que hay en este, o sea, en este Red Dead, en este juego. Iba a decir Call of Duty, pero no es Call of Duty. Vale, como vais a ver, estamos viniendo por aquí, ¿vale? Estamos viniendo a la zona del pantano, exactamente la localización es aquí, ¿vale, chavales? O sea, es en ese sitio exacto. Vais a ver que vamos a ir a por el lacha ahora mismo, o sea, bueno, la espada, la espada de piratas y la verdad es que está bastante, bastante chula, ¿vale? O sea, esto ya lo he grabado antes, pero he restablecido un punto anterior para que lo veáis. O sea, vamos a tener que pasar por delante muchos cocodrilos de estos y a nuestro caballo no le va a hacer ni puta gracia, ¿eh? O sea, que eso es una cosa a tener en cuenta porque, creedme, que el caballo puede ser que eche patas porque mirad la de bichos que hay por aquí. Y bueno, tenemos que venir aquí. Es que lo malo que tiene esto es que el caballo igual se me va y me quedo sin caballo luego para volver. A ver, me voy a quedar aquí. Yo creo que aquí está bien. Vale, ¿veis ese barco? Este barco de aquí. Este barco, como voy a volver a enfatizar en el sitio, o sea, como veis, es esta isla pequeñita, ¿lo veis? O sea, esta de aquí. Aquí hay tres islas, ¿vale? Pues tenemos que estar aquí. O sea, fijaos, Caligajal, cogemos toda esta zona y aquí estaría la zona donde tenemos que venir, ¿vale? Veis aquí el barco este que está aquí al otro lado. Y en este barco, como vais a ver, hay un cadáver, ¿vale? O sea, un cadáver. Y luego pone espada pirata rota, chavales. Espada pirata rota, la cogemos y como veis, o sea, ahí lo tenemos. Vamos a ponernos en primera persona para que lo veáis bien. Pero mirad qué chulo. Me encantaría encontrar algún bicho. Bueno, vamos a ver si le puedo matar a este cocodrilo a espadazos. ¡Toma! ¡Toma! ¡Ay, mierda! No sé qué me pensaba yo que iba a salir de eso, pero bueno. Es bastante guay para utilizar este arma. La podemos usar contra personas, la podemos usar contra armas. Obviamente, mejor contra personas porque ya habéis visto que contra un caimán no termina de funcionar muy bien, ¿sabéis? O sea, al final... ¿Qué me esperaba yo que iba a pasar? Pues sinceramente me esperaba que pudiese pasar eso, pero no pasaba nada. Porque aquí estamos por los lores. Vale, chavales, aquí tenemos nuestra primera presa, ¿vale? O sea, vamos a probar a ver cómo funciona la espada contra una persona. Vamos a cargarnos a este mismo. Me da igual que me baje el honor. Pero así, por lo menos, podemos hacer esto. Ven, 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 ven. Mira, mira, mira esto, pájaro. Mira lo que te voy a hacer. ¡Toma! ¡Bueno! ¡Madre mía, tú! Venga, tú, escapa de aquí, ¿eh? O sea, me cago en la mar. Venga, sal de aquí corriendo. Así que nada, oye, chavales, lo que sí voy a hacer es esto. Voy a coger a este. Ven aquí. ¡Bueno! Esta es la manera más fácil de perder honor, chavales. O sea, como estáis viendo. Así que nada, voy a escapar de toda esta policía, chavales. Y, oye, que yo creo que hasta aquí ha estado bastante chulo el vídeo. De verdad, espero que os haya gustado mucho. Voy a intentar coger a estas dos de aquí. Señora, señora. ¿Quién de los dos ha sido el testigo? A ver, ¿has sido tú? Ahí estamos. Ven, ven, ven. ¿Has sido tú, no? Ven aquí. ¿Quieres quedar quieta, copón? Ahí está. Vamos, ven. Venga usted, venga usted por aquí, señora. Venga usted por aquí. Ven aquí. Vamos. 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 Ahí está. Hostia, que se engancha. Se engancha. Vamos a ver dónde está. Oye, a dejarme llevarme a la señora, copón. O sea, no me fastidies, tío. Vamos. Me lo llevo a este. Me lo llevo. 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 Pues eso, chavales. Lo he dicho. Espero que os haya gustado de verdad este vídeo. Like y suscribiros si no lo estáis. No hagáis lo que yo para perder honor porque no mola nada. Y luego subir el honor le cuesta un huevo porque yo quiero subirlo. Pero bueno, yo os traeré un vídeo de cómo conseguir honor, ¿vale, chavales? Lo he dicho. Espero que os haya gustado y nos vemos en próximos vídeos, chavales. Hasta la próxima. Adiós. Adiós. ¡Suscríbete!